¡Muy buenos días, querida audiencia! ¿Cómo están? Bienvenidos a Enfoque Tributario, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hoy vamos a estar hablando sobre la nueva reglamentación para la asamblea en la EAS. Para ello contamos con la grata presencia de la distinguida licenciada Carmen Cantero. Bienvenida, licenciada. Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Buenas a todos también. Muchas gracias, licenciada Noelia, por la invitación. Y yo me siento ya en casa acá con los compañeros de Starsoft. Así que un placer compartir de nuevo un espacio con ustedes. Así mismo, licenciada. Esta es tu casa. Nosotros siempre felices de poder contar contigo. ¿Cuántos cursos ya hicimos acá? ¿Cuántas capacitaciones? Así que bueno, estamos súper felices de poder contar con tu presencia hoy. Queremos también que la audiencia vaya realizando sus preguntitas, vayan enviando sus numeritos de cédula, los tres últimos números, para poder participar del sorteo. Les muestro ya como en cada encuentro vamos a estar sorteando al finalizar este hermoso termo artesanal de Starsoft. Así que vayan participando y también realicen sus preguntas. Antes de empezar con las preguntitas, quiero agradecer públicamente a la licenciada. Me trajo este hermoso regalo. No sé si se puede ver ahí bien. Esta escarapela divina, pero con los colores de nuestra bandera. Así que estoy feliz con este ñandutí y los colores del rojo, blanco y azul. Ya empezando, haciendo alusión un poquitito al mes de la patria. Estamos por iniciar más. Así que bueno, muchísimas gracias licenciada. Quiero aprovechar también para felicitar y saludar a todos los maestros, a los profesores, ¿verdad? De escuelas, de colegios, de universidades, ¿verdad? Profesores, maestros de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque realmente este día vamos, el sábado vamos a estar celebrando el Día del Maestro. Así que muchas felicidades a todos aquellos que entregan con tanto amor sus conocimientos también. Les felicitamos aquí a la profe Carmen Cantero también. Y a todos los profesores que siempre están viviendo aquí a ayudarnos a capacitar al profe Martín, a la profe Vivi, a todos los que ya han pasado por aquí y que siempre están tan predispuestos para ayudarnos. A la profe Nadia también. Así que bueno, espero no olvidarme. No quiero mencionar porque tenemos muchos profesores que ya vinieron por aquí también. Así que muchísimas gracias y feliz día para todos. Feliz día del maestro y feliz día del trabajador. Que puedan disfrutar con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Que pasen hermosos realmente. Así que bueno, vamos con nuestro tema. Bueno, como habíamos dicho, la nueva reglamentación para la Asamblea en las EAS. ¿Qué es una EAS licenciada? Primero comentar un poquitito esta sigla EAS. ¿Qué significa? Y en realidad, para el contribuyente es una sigla medio difícil de comprender hoy también. Para muchos colegas, ya que es una ley nueva, en la cual quizás en este año es la que más intensifica. Y una EAS es hoy llamado una empresa de acción simplificada, viene a ser en un término sencillo una nueva figura societaria en la cual hoy un contribuyente puede optar para obtener alguna empresa, ya sea empresa comercial o de servicios. Entonces, en un término sencillo, es una nueva figura tributaria que salió a través de una ley 6.480. Así que es algo, yo siempre digo que hoy una empresa de acción simplificada, y hablo desde el punto de vista del contador, es una nueva fuente de ingresos. Ya que es algo nuevo y también innovador que fue traído de la mano del Ministerio de Industria y Comercio. ¿A raíz de qué nació este tipo de empresas? Porque en realidad es una empresa societaria, no quiero decir similar a la sociedad anónima, pero es una figura también societaria nueva en la cual hoy contribuyente, hoy futuro empresario. Me tocó trabajar hace poco en la ciudad de Santa Rita con varios empresarios en los cuales estaban felices de que esta nueva figura societaria esté implementándose ya en Paraguay. Excelente, licenciada. Entonces, ya sabemos qué significan las EAS y qué es una asamblea. Muchas veces escuchamos, es un término muy conocido, muy escuchado. ¿Podría aplicar un poquitito, licenciada, qué significa una asamblea? Y en realidad una asamblea es una reunión de los accionistas. ¿Qué hacemos? En realidad hacemos previamente a través de una convocatoria en donde los mismos se expresan su voluntad. Deciden sobre el interés común de la empresa, de la sociedad y ahí se decide el rumbo a seguir. Les cuento, licenciada, y también para todos los que me están escuchando, abril para nosotros es mes clave para las asambleas. No quiero entrar a las asambleas de otros tipos de sociedades, pero es un mes clave. Entonces, ¿qué se hace en la asamblea? Nos reunimos entre los socios y decidimos darle destino a, puede ser, a nuestras utilidades como también a nuestras pérdidas. Entonces, en un término sencillo es la reunión donde se decide qué hacer con el futuro de una sociedad. Perfecto. Entonces es también el momento oportuno para la toma de decisiones en base a lo que surja de la asamblea, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de asamblea que existen? Hubo mucha controversia cuando hablamos de las empresas de acciones simplificadas, ya que hace poco recibimos una resolución nueva de actualización en las cuales podemos conocer un poquitito más sobre esto. Pero antes de anticiparme a eso, quiero hablar de los tipos de asamblea. Y estos tipos de asamblea van no solamente para las empresas de acciones simplificadas, sino para todos. Tenemos normalmente asambleas ordinarias y las extraordinarias. Y así, hablando un poquitito, ¿qué se hace en una asamblea ordinaria? Normalmente se hace el balance, se nombra la remuneración a los síndicos. Entonces, la asamblea ordinaria, según el Código Civil, es la que se hace una vez al año. Normalmente hacemos en abril, cuando hablamos en términos societarios, pero también tenemos que tener en cuenta que también puede haber una extraordinaria. ¿Y en qué casos puedo tener una asamblea extraordinaria cuando yo quiero modificar mi empresa de acciones simplificadas? Y me voy y me detengo más a nuestro tema de hoy, que es las empresas de acciones simplificadas. ¿Qué pasa? Hoy día, un contribuyente por algo emotivo se inscribió en una empresa de acciones simplificadas y lo quería hacer rápido, como es normalmente el paraguayo, pero al final se da cuenta que tiene que modificar su estatuto porque ciertas cosas no le cuadran o de repente tiene un capital social que de repente quiere aumentar o reducir. Entonces, a través de una extraordinaria podemos hacer este tipo de soluciones. Y acá me detengo mucho, yo quiero explicarle también al contador, sino a ese contribuyente que me está escuchando, que muchas veces pasa licenciada, que no hay mucha comunicación entre el socio y el contador, y entonces viene el socio, firma, y si no ve utilidad, quizás no es que tanto le importe, sino explicarle al contribuyente en qué casos yo hago determinada decisión. Entonces, la asamblea extraordinaria hoy para las empresas de acciones simplificadas, es clave porque como no había mucho conocimiento en muchos años, muchos se inscribieron, no más, porque era algo nuevo, rápido, el MIT nos decían que en tres días podíamos tener un estatuto, que les cuento que es mentira, nosotros hoy estamos quitando un usuario, emprendedor en 22 días a un mes, entonces la práctica es diferente a lo que nuestra ley nos trae. Entonces, igualmente que las demás sociedades, hay dos tipos de asambleas para las EAS, las ordinarias y las extraordinarias. Muy bien, entonces tenemos dos tipos de asambleas, como bien mencionó, la licenciada Carmen, la ordinaria y las extraordinarias. ¿Qué nos puede comentar sobre los libros societarios, licenciada Carmen? Es algo tan recurrente, y hoy me estaban diciendo, profe, ¿cómo yo sé qué tipo de libros tengo que usar cuando hablamos de las empresas de acciones simplificadas? Hace 22 días más o menos salió una resolución de actualización donde dice qué tipos de libros, ¿verdad? Desde los libros contables, como también los libros societarios. Y acá me quiero enfocar a la parte, más bien, en caso de que mis figuras sean más de dos personas, porque quiero también aclarar que hoy una empresa de acción simplificada puede estar formada, por ejemplo, solo por la licenciada Anónima, cosa que en la sociedad anónima no se puede, tiene que ser conformado con dos o más personas. Sin embargo, la empresa de acción simplificada te dice, con una sola persona podés, ¿verdad? Y también puede ser una figura unipersonal, que en la sociedad anónima, por ejemplo, no está contemplada. Entonces la pregunta de los colegas es, ¿cómo voy a hacer libros contables o cómo voy a tener libros societarios, si es que tengo una unipersonal? Les cuento que nuestra actualización, al menos en términos jurídicos y a nivel de documentación, nos dice, todas las empresas de acciones simplificadas deben llevar estos libros. Desde el libro compra, desde el libro venta, todos los libros inventarios, mayor, todo lo que conocemos, lo que dice nuestra ley del comerciante. Y me va a decir, profe, pero vos dijiste que también puede ser IRE Simple. Les cuento que IRE Simple también puede ser una empresa de acción simplificada. Y también va a tener que llevar estos libros, porque cuando hablamos nosotros, a términos más tributarios, no pasa eso. El IRE Simple, al menos, no lleva registros ni libros societarios. Sin embargo, en las empresas de acciones simplificadas dice claramente que todas las empresas deben llevar libros societarios como libros contables. Quizás en algún momento salga una aclaración para los que están en el IRE Simple. Yo les recomendaría hoy preparar los libros y sobre todo ir cargando nuestra RG90. Nuestra RG90 es nuestro libro compra-venta. Hoy cambiamos y ya podemos decir que nuestras cargas ya deben estar 100% en la RG90. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias. Y también queremos saber un poquitito, ¿qué impuestos pagaría una EAS? Y la pregunta más importante del contribuyente, sobre todo, porque el MIP, ¿qué hace? Hace alusión a la importancia y a lo rápido que puede salir un estatuto. Sin embargo, yo le tengo que asesorar primero a mi contribuyente y decirle ¿qué actividad vas a tener? Primero. Segundo, ¿cuál es tu capital? Que es muy importante en las empresas de acciones simplificadas. Si mi capital social no va a superar más de 2.000, yo puedo quedarme en el IRE Simple. Entonces, ¿qué actividad voy a hacer? Como dije hace rato, y también, ¿qué importante es hacer un cuestionario al contribuyente? Quizás no es tema de hoy, pero yo les recomiendo a los asesores de las empresas de acciones simplificadas que antes de decidir el tipo de impuesto que van a tributar las empresas de acciones, les pregunte qué actividad, ¿cuál es tu capital? En mis alumnos de hace poco que hicimos un curso, hicimos un cuestionario, hasta el representante legal, ¿qué va a pasar si no está tu representante legal, tu capital? Todo eso debo saber primero para poder recomendarle qué impuesto. Porque tranquilamente le puedo decir IRE General, pero quizás su capital es mínimo o se va a dedicar a algo que quizás hoy no va a llegar a 2.000 millones. Así que podemos tributar el IRE General como también el IRE Simple. Y me van a decir, pero qué raro, profe, IRE Simple si es figura societaria. Y eso es lo que más resalta hoy en las empresas de acciones simplificadas, que puede ser también IRE Simple, cosa que en la sociedad anónima no. Es directo, IRE General. Todas sociedades anónimas son IRE General. Sin embargo, las EAS te dan la oportunidad de decir IRE Simple o IRE General. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias, entonces, por esta aclaración. Y quiero aprovechar, darte un poquitito de tiempo de tomar agua por lo menos. ¿Verdad, profe? Sí. Así podemos saludar un poquito a nuestra querida audiencia que nos están viendo desde Asunción, desde Santa Rita, desde Altos, desde Encarnación, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, desde Limpio, Luque, Ciudad del Este, Areguá, Nueva Esperanza, Pedro Juan Caballero, Concepción, San Bernardino, Fernando de la Mora y desde Caguazú. Qué gusto saber que están, entonces, desde diferentes puntos del país, compartiendo con nosotros este encuentro para aprender un poquitito más sobre las EAS. ¿Verdad? Bueno, licenciada, tenemos algunas preguntitas de la audiencia que voy a ir, entonces, aquí, captando un poquitito, mientras vamos a aprovechar para mostrar un videito cortito sobre el AEC, que es justamente una herramienta súper buena para el contador y sabe que es gratuita. Eso es muy importante recalcar. Ya está incorporado dentro de tu sistema Starsoft. En esta ocasión, entonces, le vamos a presentar al AEC, que es el administrador de estudio contable y su funcionamiento dentro de los sistemas de Starsoft. Para más información, pueden llamar, entonces, al 021-729-0909. Adelante, entonces, con el videito. Te presentamos el módulo administrador de estudio contable integrado a todos los sistemas de Starsoft. Con este módulo, usted podrá realizar la facturación de sus clientes, tanto la emisión de facturas, como contado crédito, el cobro de clientes, en caso de que el cliente le haga un anticipo, reembolsos, y podrá, por lo tanto, sacar reportes de cuenta corriente y facturación. También le permitirá hacer un control general de la carga de los usuarios del sistema para que usted pueda controlar lo que sería el nivel de producción que puedan tener los usuarios. También podrá sacar balances sin tener que ingresar a cada empresa. Podrá sacar los balances por cada empresa directamente. Podrá agendar tareas, verificar los timbrados a vencer, las próximas obligaciones, y también podrá generar lo que sería una agenda de tareas. En caso de que alguno de los auxiliares tenga que ir a la oficina de algún cliente, podrá generar una agenda de tareas. Podrá también controlar lo que sería la baja de timbrados y presentaciones. Con la opción de usuarios, usted podrá cargar lo que sería el salario de los auxiliares y generar un reporte de liquidación de salario mensual. La opción de utilitarios le permite cargar las obligaciones, que serían los servicios que vencen mensualmente, y los servicios que serían servicios esporádicos que se pueden facturar en el mes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces aquí ya conocieron un poquitito de esta herramienta gratuita que pueden tener dentro de su sistema Starsoft. Aprovechen. Licenciada, vamos a algunas preguntitas de la querida audiencia. Aquí nos pregunta Júbrige López, ¿quiénes pueden constituirse como EAS? Qué buena pregunta. Quizás al inicio estuvimos hablando un poquitito de eso, pero es más fácil decir quién no. Sí. En realidad, las empresas de acciones simplificadas pueden hacer todos los inversionistas contribuyentes que quieran armar una empresa dedicada al comercio, ya sea industrial, comercial y de servicios. Pero una cosa importante, una entidad sin fines de lucro no puede ser. Una empresa de acciones simplificadas, como también un banco o una entidad financiera. Entonces, como siempre digo, es más fácil saber lo que no. Lo que no, sí, sí, sí. La respuesta para el compañero. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, Jorge, ya está respondida tu preguntita. Aquí Nelia Monzón nos pregunta, ¿las EAS deben hacer algún tipo de trámite en el registro público de comercio? Bueno, algo que siempre agradezco al MIT es que este tipo de empresas, una vez que yo empiece a hacer mi inscripción frente al SUACE, que es nuestro órgano en el cual yo tengo que hacer todo tipo de comunicaciones como inscripción también. Entonces, una vez que yo empiece a hacer mi registro como usuario emprendedor, porque el nombre que le deja al MIT es hoy usuario emprendedor. Una vez que yo empiece a hacer mi inscripción, este tipo, vamos a decir, el MIT, el SUACE, que hace que todo sea integrado y que yo una vez que empiece a hacer mi inscripción ya no se haga nada. Todo hace de forma progresiva y también integrado. Entonces, quiere decir que el contador que empieza a hacer su inscripción ya no va a hacer ninguna comunicación ante la abogacía, porque he visto que en el Facebook estaban preguntando, mi asamblea, ¿cómo comunico? ¿A dónde? ¿Comunico también a la abogacía como las demás sociedades? No. Nuestro portal es el SUACE, que es un sistema unificado de apertura de empresas. Entonces, yo tengo que entrar y ahí hago la comunicación, que les cuento que todavía no está habilitado. Entonces, hoy voy a hacer mi asamblea, según lo que dice el Código Civil, que también rige para todas las sociedades, pero mi comunicación no voy a poder hacer. O sea, no le voy a poder decir al SUACE, ¿sabes qué comuniqué? Porque no está habilitado todavía el portal. Tenemos que hacer nuestra asamblea, decidir qué hacer, pero no tenemos el portal donde comunicar, que es diferente, es algo muy diferente a la sociedad anónima. Yo tengo que, ahí sí, a la abogacía, en el portal comunico mi asamblea, qué decidí y qué no, y en las empresas de acciones simplificadas lo debo hacer en el SUACE. Excelente, gracias, licenciada. Aquí también, justamente hablando poco de asamblea, Nita Beatriz nos consulta cómo sería una asamblea de la EAS con un solo socio. Es algo tan importante que siempre me preguntan y siempre hablamos con los colegas y compañeros también. Al ser una sola persona, en realidad, vamos a decir que vamos a hacer una reunión, solamente una reunión de socios en las cuales esa misma persona va a decidir qué hacer con sus utilidades o pérdidas. En realidad, en ese caso, sería una unipersonal, no tanto ya una figura de dos o más personas. El tema de hoy más bien se iba a la parte de dos o más personas, pero sí dijimos que un socio también puede integrarlo. En ese caso, sería una reunión donde yo voy a tener que protocolizar y decidir qué hacer con eso. Pero hoy día no tenemos dónde todavía comunicar eso. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a la pregunta de Felipe Taboaja. ¿Tiene algún límite de cantidad de personas que puedan constituirse como EAS? No hay ningún límite, ¿verdad? Por suerte. A partir de una persona ya podemos formar una empresa de acción simplificada. Entonces, se puede llamar unipersonal, como también puede ser más de una o dos personas. Eso es lo bueno. Yo, hoy Carmen Cantero, quiero hacer una empresa de capacitación o de consultoría contable. No tengo ningún socio y puedo hacerlo yo sola. Así que se puede. No hay límite. Perfecto. Silvia Jara nos pregunta, al ser y de simple, ¿no va a tener estados financieros? No. ¿Cómo vamos a registrar sus inversiones en activos y sus movimientos de capital? En realidad, ahí está lo que estábamos hablando al inicio. Nuestra reglamentación nos pide todos los libros contables, el inventario y todo, y me dice la compañera, ¿cómo voy a hacer si no tengo estados financieros? Y eso es lo que esperamos que se aclare a nivel del MIR. Yo le recomendaría hoy, miren que es una recomendación muy, muy personal, no tanto de lo que dice la reglamentación, si hoy yo estoy como figura societaria. Porque esté o no en el MIR siempre es, sigue siendo una empresa de acción simplificada, yo debo decirle a mi contribuyente que por más que pague solo IRE Simple y no tenga la obligación de presentar, porque no voy a tener la obligación de presentar estados financieros, sí le debo hacer todo eso al contribuyente. No porque sea obligatorio en la SED, sino al ser una figura societaria ya cambia el contexto de la empresa. Esa es mi recomendación hoy. No sé si después el MIT va a sacar una aclaratoria y te va a decir, bueno, vos IRE Simple no. Vos que ya estás en el IRE General, sí, sería mi recomendación. Excelente, muchísimas gracias. Entonces también ya está respondida la preguntita, Felipe, de perdón, de Silvia Cara. Ninfa Villalba nos consulta, ¿qué tipo de comunicación debemos realizar ante la abogacía siendo una EAS? Tengo entendido que eso ya, entonces está respondida tu preguntita. Pasamos a la siguiente. Acá nos dice Claudia González, ¿cómo se hace la convocatoria de reunión de socios? La convocatoria, no sé si es unipersonal o cuando hablamos de asamblea, es la misma que establece el Código Civil. No quiero nada más entrar tanto, tanto en detalles, pero es igualita. Vamos a tener que hacer la comunicación correspondiente y después irnos al portal del SUASE. Que hoy por lo menos no tenemos la opción, así que no se preocupen de sus asambleas. Lo bueno es hacer en tiempo y forma y después esperar que el portal nos dé la oportunidad de ahí comunicar. Excelente, súper claro. Entonces, licenciada, muchas gracias. Quiero también agradecer a la licenciada Marta Costa que desde Ciudad del Este está enviando saludos. Gracias, Martita. A la licenciada Carmen Cantero. Así que cariño, saluda a la licenciada Marta que estuvo hace poco justamente en una jornada de capacitación en Ciudad del Este a través de la empresa Starsoft también en el Hotel Maramaya. Así que muchas gracias, licenciada Marta, cariño a vos y a todo tu equipo que sabemos que siempre nos siguen también. Así que bueno, le hacemos ya llegar el saludo a la licenciada Carmen. Sí, la licenciada Marta es una gran amiga del Este, así que un abrazo y segurito en este mayo voy a estar por ahí. Qué gusto, qué bueno, qué lindo, ¿verdad? También quiero aprovechar para saludar al profe Enrique Ocampo que siempre también nos acompaña aquí. Está por llegar su día, entonces, el Día del Maestro. Felicidad y cariño, profe Enrique, también. Para vos, que pases muy bien tu día y que Dios siempre bendiga también toda tu gestión y tu labor. Bueno, seguimos con más preguntitas. Aquí nos consulta Marisa Caballero. ¿Las EAS sería una figura de persona jurídica? Sí, es una... Al ser societaria ya luego es una persona jurídica. Así que hoy, para mí, lo más recomendable es armar este tipo de empresas. Yo siempre le digo a los colegas que me están escuchando y también en otros tipos de espacios, hoy, si quiero crear una nueva forma de ingresos, me tengo que asesorar en este tipo de empresas. Yo siempre digo que hoy facturación electrónica, así como empresas de acciones simplificadas, es el boom. Así que les aliento a todos los colegas. Yo estoy estudiando a full con el tema de facturación electrónica. Sí. Porque yo siempre digo, hoy yo me tengo que adelantar y si quiero ser un buen asesor en estas áreas, la única forma es estudiar y estar en el día a día. Así que siempre digo, y yo agradecida por estar también. Ayer tuvimos una capacitación de facturación electrónica. Quería agradecer también a StarSot por el apoyo para todos los colegas, ya que estuvimos hablando hablando sobre el proceso de facturación electrónica en Paraguay. Excelente, licenciada. Qué bueno, qué gusto que podamos entonces también aportar nuestro granito de arena para que todos los profesionales, amigos y colegas puedan seguir capacitándose, actualizándose con esto que ahora se viene. Y hablando justamente de facturación electrónica, quiero aprovechar para comentar a nuestra querida audiencia que la empresa StarSot cuenta también con un sistema integrado. Hablamos ya en este caso del sistema SIGA, que es un sistema integrado de gestión administrativa. ¿Se imagina contar con un sistema relacionado con la operativa de su empresa que facilite la toma de decisiones, que integre todos sus departamentos, que simplifique el trabajo, que elabore informes precisos y confiables en tiempo real? Algunos de sus principales módulos son, por ejemplo, a ver si podemos mostrar ahí también en pantalla, hablamos entonces del módulo, por ejemplo, de facturación, el módulo de contabilidad, inmobiliaria y de recursos humanos. Es un sistema bastante amplio, completísimo, que abarca todas las áreas de la empresa. El SIGA está adaptado a todas las leyes tributarias y especialmente a la facturación electrónica, que recién mencionaba la licenciada Carmen justamente, ya este sistema SIGA cuenta entonces con facturación electrónica. Para más información, pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamado. Muchísimas gracias. Vamos a más preguntitas que tenemos aquí de la querida audiencia. Euge Maru Caballero nos pregunta, sea el capital que sea, ¿se tiene que hacer sí o sí la asamblea? Y si está... En realidad, eso estábamos viendo recién, que hoy el PITO todavía no quitó una declaratoria, pero hoy dice, y así está claramente la actualización, dice, todas las empresas, acciones simplificadas, deben tener una asamblea y se debe comunicar al SUAS. no habla de monto de capital, no especifica, así que todos deberíamos hacer eso con nuestras empresas. Sí, es lo que esperamos que también salga la declaración, es si el IRE simple debería ser, pero como expliqué, más bien el que tiene una sola personaria, una convocatoria, entre comillas, digo, una reunión donde pueda decir qué hace con sus utilidades o con lo que tenga que decidir en su empresa. Excelente, muchas gracias. Licenciada, aquí nos pregunta entonces, también, Hugo Alberto González Ocampo, ¿cuánto serían los honorarios mensuales sugeridos por una EAS? Creo que están en buenas manos luego a la persona a quien le preguntan, con los compañeros estamos trabajando luego en tratar de unificar este contexto ya que es algo nuevo, un usuario emprendedor que es la inscripción para una empresa es de un salario mínimo, hablo de la inscripción, no estoy hablando de la contabilidad en sí ni en los trámites accesorios que puedan haber, hablo de la inscripción, entonces, hoy una inscripción para una figura societaria de una empresa de acción simplificada, sea IRE simple o IRE general, estaríamos recomendando y hablo en mi caso particular, un salario mínimo y me van a decir ¿y por qué un salario mínimo? porque si se dan cuenta hoy yo hago una inscripción y ya está totalmente unificado ¿por qué? ya sale mi usuario emprendedor, ya no me tengo que ir a IPS, no tengo que ir al Ministerio del Trabajo, todo está unificado, el contribuyente le sale, su usuario puede trabajar, puede facturar, pero está totalmente unificado en un mismo portal, entonces, es como hacer cuatro cosas más o menos ya en un solo portal, así que nosotros estamos armando un presupuesto para los colegas que quieran hacer empresas, acciones simplificadas y eso licenciará el regalo que yo tenía para todos hoy, qué lindo, qué gusto, sí, un presupuesto estándar, siempre, hay muchos me dicen, ¿puedo decir cuánto vamos a cobrar en realidad? No, yo hablo de una recomendación sana, ustedes pueden decir ya después qué monto cobrar, pero es una recomendación que les traje y que me pueden escribir después al WhatsApp para tener una idea sobre todo de la inscripción licenciado. Excelente, y bueno licenciada, antes de ir a el sorteo de este hermoso termo artesanal, queremos que nos comentes un poquitito de ese proyecto tan lindo que ya me estuviste anticipando, queremos que la querida audiencia también se entere, contanos, danos la primicia aquí en este programa el enfoque tributario. En realidad si no era acá no iba a ser luego ningún lado, así que primeramente quiero invitarles, vamos a dejarnos un poquitito de la parte virtual, no un poco, sino vamos a tener algunos días donde vamos a encontrarnos ya de manera presencial, hace unos años quise crear un espacio para mis colegas de manera un poco más personalizada, ya que a veces por mi tiempo me cuesta, entonces este sábado vamos a inaugurar un espacio creado para el contador donde pueda transportarse a otro lugar y sentirse un poquitito, aparte de lidiar con lo que son las reglamentaciones, pueda venir a tomar un riquísimo café artesanal que estamos viendo para lanzar también ya con el perfil de mi marca, ¿verdad? Así que los colegas que se quieran sumar el sábado vamos a empezar con RG90, queremos que el colega que venga se sienta transportado a un lugar especial y sobre todo de tomar un riquísimo café que después durante van a sentirse muy cómodos de compartir conmigo, así que quería compartir con ustedes. Sí, claro que sí licenciada y es hermoso el lugar tienen que ver la licenciada ya me estuvo mostrando algunas fotitos me estuvo anticipando en un lugar hermoso súper acogedor el clima agradable y así como ella dijo vamos a estar entonces capacitándonos y también por supuesto degustando un riquísimo café en buena compañía y sobre todo con la licenciada Carmen que nos va a estar enseñando sobre la RG90 así como ella estuvo mencionando así que éxito licenciada que te vaya súper bien cada detalle de verdad le digo yo me quedé gratamente sorprendida cada detalle que ella estuvo viendo está hermoso el local licenciada te felicito muchísimas gracias licenciada también a Starzol por el apoyo seguramente vamos a estar llevando algunos regalitos están en la zona de Fernando de la Mora esperamos expandirnos en el interior también ya me dijeron tengo varias propuestas de ir a hacer una sucursal allá así que espero que puedan sumarse a este espacio creado para ustedes y sobre todo de cambiar el chip del contador que se va y estudia sino en un lugar acogedor muchísimas gracias licenciada y también en estos días voy a sacar la nueva versión de mis camisas con Yanduti así que les voy a mostrar para todas las colegas también de lo que me caracteriza que es algo que amo que es lo tradicional y sobre todo el Yanduti excelente muchísimas gracias licenciada realmente aquí desde Starzol deseamos mucho éxito muchas bendiciones en todos tus emprendimientos sabemos que sos una persona súper productiva trabajadora guapísima una excelente profesional así que todo lo mejor para vos muchísimas gracias licenciada por estar acompañándonos hoy aquí entonces aprendiendo un poquitito más sobre las EAS muchísimas gracias también a la querida audiencia y vamos ahora entonces al sorteo de este hermoso termo artesanal que estamos viendo aquí en pantalla este termo con estos colores tan lindos para poder disfrutar de ricos y bien helados tereré para estos climas que de repente tenemos aquí nosotros en Paraguay verá de repente cuando hace mucho calor mucha humedad qué rico tomar un tereré verá esta bebida tan linda que es nuestra así que a ver si ya tenemos el nombre del ganador ahí está Natalia Florenciani te esperamos entonces para retirar de este hermoso premio que te ganaste aquí en las instalaciones de Starsoft Independencia Nacional 802 Esquinoma Itá para que puedas pasar a retirar de este hermoso termo que te ganaste gracias nuevamente a la querida audiencia muchas gracias licenciada Carmen podemos sortear también antes que me olvide hoy tengo un taller de asambleas que estábamos comentando así que no sé si la compañera puede hacer un último sorteo claro que sí podemos hacer un sorteo más un sorteo más para los colegas esto va a ser de forma virtual así que va a ser un taller exclusivo de asambleas como redacto porque yo me doy cuenta que el contador me pongo en el lugar de muchos y no tenemos tiempo entonces la idea de esta capacitación es mostrarle cómo redacto desde el encabezado yo quiero que el contador aparte de tributos sea íntegro así que hoy vamos a ver todos los tipos de asambleas así que vamos a ver quién es el ganador me puede escribir qué gusto a ver un poquitito me cuentan aquí Alexandra y Eder nuestros compañeros de marketing si podemos hacer entonces el sorteo a ver quién se lleva este hermoso premio para seguir capacitándose con la licenciada Carmen a ver un poquitito ahí estamos ya realizando el sorteo entonces se puede poner en contacto con la licenciada Carmen para poder acceder a este premio ¿verdad? sí me pueden escribir y también los que estuvieron hoy conectados si quieren asistir vamos a tener un súper descuento para los compañeros que quieran escribir así que voy a dejar después mi número de celular también tu número de licenciada por favor aquí ya me pasaron la ganadora es Ali Heredia terminación de cédula 029 ella es la ganadora y se va a estar publicando en los comentarios justamente de esta charla que por supuesto queda grabada en nuestra fanpage como así también en nuestro canal de YouTube así que todos aquellos que quieran seguir capacitándose y no lo pudieron realizar ahora todas estas charlas quedan grabadas y pueden buscarlas en nuestro canal de YouTube o en nuestra fanpage muchísimas gracias nuevamente querida audiencia gracias a la licenciada Carmen y será entonces hasta un encuentro más de enfoque tributario la próxima semana para seguir creciendo como profesionales gracias a todos y hasta la próxima chau chau